Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García nuevamente aquí en su espacio Ideas que Innovan. Bueno, hoy con un proyecto totalmente diferente a lo que hemos venido trabajando. Vamos a hacer un individual donde vamos a trabajar diferentes técnicas de pintura. Así que es muy fácil y para todos ustedes, vamos así rapidito a buscar nuestra lista de materiales. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar un individual, van a tomar ustedes la medida, una medida que yo les tengo sugerida, 25 por 35, pero ustedes pueden variar la medida de acuerdo a sus mesas. Vamos a tenerle, vamos a aplicar una base de blanco con un poquito de tono en otro tono, de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar. En este caso yo puse azul celeste. Vamos a poner, voy a utilizar en este caso un esténcil de rosas y voy a trabajarlo con brocha seca. Para esto vamos a trabajar traslúcidos. Voy a tomar un poquito de traslúcido, pincel de brocha seca, voy a aplicar un poquito en la punta, vamos a quitar muy bien nuestro espacio, que no nos vaya a quedar muy cargado y voy a empezar con los bordes a trabajar de adentro hacia afuera. Poca carga. Y vamos a ir moviendo nuestro esténcil buscando que nos vayan quedando en la forma que yo quiera. Buscando y utilizando el borde de mi esténcil. tomo nuevamente carga. quito el exceso. vamos a hacer primero toda la parte del borde. vamos a hacer primero toda la parte del borde cuando ya tengo listo toda la parte del borde de mi individual, vamos a iniciar ahora con la parte de las rosas. Para eso voy a trabajar en este caso vamos a trabajar un poquito de rosa. Y voy a iniciar haciendo primero una composición. Retiramos siempre, vamos a ir retirando muy bien el exceso de pintura en forma circular voy a trabajar el color de la flor que yo estoy trabajando. y vamos a ir moviendo de acuerdo a lo que nosotros queramos poner. Nosotros podemos poner una, dos, tres, cuatro o las que nosotros queramos. poner en nuestro diseño. Siempre tenemos que tener en cuenta de quitar el exceso de pintura cuando ya tengo listas mis flores vamos a alistar también un pincel mop y voy a trabajarlo con un color más claro voy a aplicar un poquito de blanco y voy a aplicar un poquito de durazo tomo nuevamente mi esténcil y lo vamos a ubicar en la posición de nuestra flor aplico un poquito de carga blanca un poquito en el otro tono ubico y voy a pasar nuevamente mi pincel en forma circular sobre mi base cuando yo ya la tengo así voy a tomar mi pincel mop y vamos a suavizar un poquito el trazo esto lo vamos a hacer en todas nuestras flores retiramos 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 suavizamos suavizamos nuestro trazo le vamos a ir dando retiro 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 Suavizamos el trazo. Aquí ya tenemos nuestras rosas pintadas. Vamos ahora a irnos con un poco de acrílico verde. Y nos vamos a ir a empezar a trabajar la parte de las flores. Ubico nuestras hojitas sin cambiar de posición. Vamos a empezar a trabajar. Las hojas. Y en espacios que yo quiera, vamos a poner hojitas sueltas. Y en espacios que yo quiera, vamos a hacer hojitas. Las hojas y lo que yo ya tengo en mi proyecto. Nuevamente vamos a trabajar un poquito de acrílico verde. Me voy a ayudar de un pincel liner. Un pincel que sea muy fino. Y voy a trabajar doble carga. Vamos en este caso a trabajar verde y blanco. Y vamos a empezar. Voy a darle las nervaduras a mis hojas. Y de la misma manera vamos a hacer toda la decoración. En mi individual. Y de la misma manera vamos a hacer todo el día. Y de la misma manera vamos a hacer falta de acrílico verde. Son trazos suaves, pero al mismo tiempo Vamos a ir dando una apariencia Mucho más centrada Y podemos decorar ya a nuestro gusto Este tipo de individuales Un consejo, después de que terminemos de pintar Vamos a lacar dos veces con la caja de poliuretano Para que nos dé un mejor acabado Mucho más brillante, mucho más bonito Para cuando nosotros estamos trabajando Este tipo de proyecto Si ustedes lo quieren resinar También lo podemos hacer Para que tenga mayor duración Esta es una forma muy fácil De trabajar La parte de stencil La parte de decoración En nuestros individuales De una manera muy bonita Podemos nosotros decorar y tener ¿Por qué no? Para un invitado Para recibir a alguien especial O para un muy buen regalo Bueno amigos Espero que les haya gustado Recuerdo que este y más tutoriales Ustedes pueden encontrar en YouTube En la página de Hogar TV Channel Siempre manito arriba Y compartir Así nosotros podemos traerles a ustedes Muchas más cosas Para dejar volar En este arte tan bonito Mi nombre Rosita García Mis redes sociales Arte y diseño Fomi También se puede comunicar conmigo A mi celular Whatsapp 310-814-8585 Bueno espero les haya gustado Y en otra oportunidad Nos veremos con otra manualidad Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.